Buen día, ¿cómo le va? Buen día, yo suelo ser libre de asociación de ideas, consulto, la música de fondo es porque soy decadente, porque soy un pan de viejo... No, porque la chica del sur, ¿su señora no es del sur acaso? No, no, es de Sarte. Ah, es de Sarte, bueno, el sur de Varadero. Eh, no, y encima, bueno, sí está en los barrios del sur de Sarte, sí, originalmente los barrios del sur de Sarte. Bueno, porque la... De su mismo barrio, de su mismo barrio de Sarte. Ahí están cantando los auténticos decadentes, la chica del sur. Lo pusimos en homenaje a su esposa, usted no me dijo. Bueno, muchas gracias. Mándele salud después. Se va a poner contenta. Está cocinando una sopa lenteja, ¿ella o usted? Eh, no, no, lo preparó ella, está vuelto a lo preparar ella y le voy a dar envidia porque lo preparamos para... Hace dos días, con lo cual ahora el sabor está mucho más concentrado. Uy, concentrado, más concentrado, espectacular. Sí, son épocas de frío y hay que intentar aprovechar a comer queso de olla. La sopa de lenteja me mata a mí, ¿eh? ¿Qué le pone? ¿Chorizo colorado le pone o no? Chorizo colorado, jamón, panceta. ¡Uy, colesterol contento! ¡No, sí, muy lujo, muy lujo! Bueno, estamos ahora nosotros queriendo charlar un poquito con usted sobre la actualidad política, pero antes no puedo dejar de pedirle una opinión porque se acaba de ir. Alguien que llegó a la política después de bajarse un Fórmula 1, lo llevó Menem, fue dos veces gobernador de la provincia de Santa Fe, tres veces senador, y fue reconocido ayer en su poster despedida, el Lole Reutemann, por propios y extraños. ¿Tiene algún concepto de ese político argentino? ¿Como político o como deportista? No sé lo que tenga ganas de decir. No, como deportista me parece que supo marcar una época y acercó, este, tras Fangio, el deporte motora internacional a los argentinos, y a una generación la marcó. Y yo soy de la generación que los primeros recuerdos que tengo de ver carreras de Fórmula 1, corría Reutemann. Entonces eso a uno lo acerca. En términos políticos, me pareció, no comparto ni su ideología, ni su forma de actuar. Me parece que se fue habiendo tenido que dar algunas explicaciones. La inundación de Santa Fe, los muertos en el año 2001, lo que él dijo que vio y no podía contar, por lo cual no podía ser candidato a presidente. Explicar por qué habló tan poco, menos de una hora, en los 18 años de ser senador nacional. Y yo parto de la base de que la gente no mejora cuando muere. Que la misma persona viva o muerta. Con lo cual, la misma opinión que tenía de Reutemann antes de morir, la tengo ahora que falleció. Cosa que no suele ser muy común porque para mucha gente la muerte es como que, bueno, se le perdonan ciertas cosas a la persona que falleció. No es mi caso. Bien. Bueno, concreto. Lo que todos recordamos, es cierto que cuando dejó de correr el Lole, antes se paraba el país cuando corría. A cualquier hora. Ayer escuchaba que se postergaron, se cambiaron de horario y de día partidos de River y Boca. Por ejemplo, porque corría el Lole. Y nunca me voy a olvidar esa carrera que venía ganando. Y 500 metros antes de llegar a la pista, que le caiga la bandera a cuadro, lo dejaron sin nafta. O se quedó sin nafta. Qué sé yo. En fin. Por eso digo, en términos deportivos, me parece que marcó una época. Trafaggio, a quien en el programa recordaron días atrás, fue quien acercó la Fórmula 1 nuevamente. Y después de Reutemann, si bien hemos tenido pilotos de Fórmula 1, no hemos tenido ninguno con la importancia dentro de la Fórmula 1 que supo tener Reutemann. Desde entonces ya no hay piloto con su renombre. Sí, señor. Bueno, aprovecho ya que estamos en deporte, antes de meternos de lleno a un análisis político de la actualidad, y después el anticipo de la columna de mañana, ya que estamos en deporte. Estamos con una encuesta en el portal del debate que dice, este año, en la Copa América, Messi canta el himno. ¿Y cómo lo canta? Con unas ganas. Cuando lo vimos durante años, mirar para abajo cuando se cantaba el himno. Todos cantaban el himno y él, mudo. Y está jugando como no jugó nunca, creo. ¿El hecho de cantar el himno lo hace jugar mejor? No solamente a Messi. ¿Al que canta el himno con ganas, en la vida, en la sociedad, donde se tenga que desempeñar, es señal de patriotismo, de nacionalismo, lo hace jugar mejor el papel que debe jugar? Contesto y fundamento. No. Y le voy a decir por qué no. A ver. Porque en pocos lugares se canta el himno con mayor sentimiento que las Fuerzas Armadas. Bien. Videa cantaba el himno con mucha fuerza. Bien. Con lo cual, me exime, el solo nombrarlo, me exime de explicar por qué el himno no te hace actuar bien, ni te hace actuar mejor. No es más que un acto social en el cual uno se siente parte de un grupo de pertenencia por compartir ciertos símbolos, porque ni siquiera se comparten ciertos valores. Bien. El himno lo cantan buenos tipos y buenas mujeres y hijos de puta, hombres y mujeres, y perdón por el término. Pero yo no veo que el hecho de cantar el himno a uno lo convierta en tal o cual persona. Bien. Clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a levantar la Copa de América después de 28 años el sábado? Nada menos que en el Maracaná ante Brasil. Y por primera vez Messi cantó el himno. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir pensando igual? Sí, claro. Es que no me cambia nada, porque, insisto, lo mismo, me sobran ejemplos para demostrar malas acciones, incluso fundamentadas a partir de cantar el himno. Bien. Yo, a mí me marcó mucho, uno de los primeros recuerdos que tengo de chico, la guerra de Malvinas. Sí, señor. Y cada día que entrábamos en el colegio, en la escuela, en la escuela 10, cantábamos el himno de Malvinas. Y eso no nos hace ni mejores, ni peores, ni más cercanos, ni menos cercanos a los combatientes y a la realidad del momento. Me parece que es parte de una simbología para aunar esfuerzos, aunar criterios sobre una cuestión emotiva que yo no comparto. No me parece que pase por ahí. Me parece que yo soy más de una escuela mucho más mundana. Decía Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. El problema no es cantar el himno, el tema es llevar a la práctica los valores que el himno promueve en la vida cotidiana. Comparto, comparto totalmente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a preguntarle sobre la situación actual, política, se vienen las elecciones, se están peleando, que uno dice que la situación está brava para andar peleándose por los puestos, otro que lo van a poner a dedo. Análisis de la próxima, faltan días nomás, 15 días para el cierre de listas. Bueno, me parece que la nueva configuración política argentina de coaliciones hace que cada grupo político mayoritario, no son los únicos, pero cada grupo político mayoritario, se conforme con múltiples vertientes. Si uno ve el frente de dos, hay muchos grupos y sectores, lo mismo ocurren juntos para el cambio, y yo en términos personales, me parece que si bien las PASO y las elecciones internas partidarias, fundamentalmente, es la, no la mejor forma, es la forma de poder determinar cuáles son las propuestas que uno va a llevar adelante y quiénes las van a llevar adelante, me parece que en estas realidades es muy difícil poder generar elecciones para mantener cohesionadas las alianzas electorales. Porque si uno piensa, en cualquiera que piense, ya sea en el radicalismo, en el PRO, en el nuevo Zarate y demás, cada uno va a querer tener su propia cuota aparte dentro de la coalición en la cual participa. Y si uno va a una elección interna y esa elección interna no garantiza el tener su lugar, ¿cómo se mantiene esa cohesión interna entonces? Entonces me parece que la mejor forma de resolver estas cuestiones en esta época, y personalmente yo creo que así es como se va a resolver, es con acuerdos de cúpula. Porque tampoco tienen las coaliciones una militancia como tal para poder generar un emergente desde abajo hacia las cúpulas que determine una forma de organización u otra. Digo, ¿cuál es sacando del grupo de cerca que se presentó el otro día? Pero que no deja de ser una cuestión mediática porque no hay un grupo de trabajo. Y en una época en donde la pandemia hizo que la participación política en el territorio estuviera muy reducida es muy difícil. Para un ejemplo, la ley determinó que determinados partidos políticos se les caducaba la posibilidad de presentarse a elecciones y la justicia determinó que la pandemia imposibilitó que los partidos políticos pudieran trabajar en el territorio y por ende los habilitó a participar de esta elección general. Entonces, esa misma lógica se aplica a la conformación de la lista. Si uno piensa en cómo deberían funcionar al menos en mi opinión los partidos políticos a partir de una militancia política y social van surgiendo liderazgos que esos liderazgos son los que después llevan adelante las candidaturas para llevar adelante las ideas que cohesionan a ese grupo. Ahora, ¿cuáles son los grupos políticos que hoy están trabajando como grupos de manera real en la vida política zarateña? ¿Cuáles son? No lo sé. No lo sé porque no se puede uno juntar. No se sabe, claro. Hoy están en fase 3 y siguen prohibidas las reuniones sociales. No se pueden juntar en una casa. Las reuniones sociales están prohibidas en domicilios particulares. Con lo cual, ¿cómo hacer para juntarse? ¿Cómo hacer para trabajar? Ha habido trabajos sociales. los comedores comunitarios han seguido funcionando. En los barrios ha habido movilización de sectores políticos, pero me parece que la construcción política como tal se vio claramente impedida y reducida y de hecho la justicia así lo entiende y por eso permite que partidos políticos que no están cumpliendo la ley de manera excepcional se puedan presentar. Bien, Eduardo, clarísimo. Anticipo de la columna de mañana, por favor. Vamos en línea con lo que te decía. Las reuniones sociales están prohibidas. Uno no se puede juntar con amigos. Puede con un amigo salir a comer. Sí, eso sí se puede hacer. Pero no puede juntarse en el patio de la casa de un amigo. ¿Qué pasa cuando...? Ojo que eso existe y no nadie hace nada. Eso existe, se hace, ¿no? Está bien, pero seguí, perdóname. Bueno, está bien. Una cosa es lo que está... A ver, hay una ordenanza que lo prohíbe y la fase 3 del gobierno de la provincia de Buenos Aires lo prohíbe. Claro, está bien. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Sí, señor. Si le hacen una multa, está en regla la multa. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa cuando quienes incumplen estas prohibiciones y estas ordenanzas son funcionarios públicos y, a diferencia, esto no es una novedad, ya ha habido funcionarios públicos que participaban en fiestas clandestinas, pero ¿qué pasa cuando esto ocurre en dependencias oficiales? Bien, claro. Hay desigualdad, ¿no? Hay desigualdad con respecto a los que no son funcionarios en el momento y que no pueden tener el mismo beneficio. Por lo pronto, explicar por qué hacen algo que está prohibido y, en segundo lugar, por qué no se sanciona lo que se sabe que se hace que está prohibido. ¿Hay hijos y entenados? Bueno, Eduardo, esperamos la columna de mañana, entonces. Va a ser un gusto compartirla con ustedes. Gracias por este tiempo. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Daniel, un abrazo grande y buena semana.